familia vamos a por el segundo sobre de héroe del world cup asegurado pero primero deciros que tenéis un tweet en mi twitter en el cual os voy a pedir plantilla mandarme presupuesto y vuestro equipo para poder cambiar si tenía algún jugador intransferible pues ponérmelo también vale vamos a por el héroe asegurado el primero fue bastante efe y tengo por aquí un par de sobres han metido a pelea han metido a mané que vale dos millones y pico y tengo por aquí algunos sobres que he hecho para traer contenido de auténtica calidad la gente que no haya visto el vídeo anterior pues ha medido estos sobres que prácticamente este sobre es el que regalaron al principio del juego en el que valía 25k y aparte de costar 25k era transferible ahora lo han metido a 200k e intransferible lo iba a abrir me iba a calentar pero realmente pasó 200k y es un jugador de héroes de los primeros vale no es de los especiales nuevos de la world cup así que vamos a abrir sobrecitos vamos a comprobar a ver si ha cometido algún fallo de los suyos y no sale aquí algo increíble increíble es que ni se levante totalmente impotentes y macan vamos a ver dos más por ahí detrás nada auténtica bazofia de las buenas son transferibles igualmente pues bueno tenemos 30k tenemos jugadores más 80 tenemos las nuevas mejoras que han salido también esto de la liga de brasil francia holanda portugal igual o sea liga no perdón de países y no sé si merecerá la pena no he hecho un par de ellas vamos a comprobar lo vamos a abrir también los jugadores de más 85 jugador español portero unísimo me toca siempre ponerme en los comentarios si os lo habéis hecho y si lo habéis hecho el sobre de héroe que os ha tocado os ha merecido la pena o no esto de abrir lado sobre es más o menos un poquito para calentar vale vamos a ir viendo a ver si merecerá un poquito la pena no merece la pena sobre todo saber si te va a tocar algo en el héroe no te va a tocar algo en el héroe dinamarca mcd media 83 bueno vienen bien para los aves estos que están saliendo el black friday está bien pero se están centrando mucho en sobre yo pensaba que iban a traer más sbc en plan tocho vale cinco jugadores con valoración 80 superior pues vamos a darle a ver no sabemos qué es lo que puede haber por ahí detrás se levantan los foquitos italianos medio 84 de momento está rozando un poquito por ahí la época la épica yo creo que están esperando a que toque en el héroe algo bastante tocho la font realmente no sé ni lo que vale tío como comprobó un poquito por aquí 850 podemos poner 850 no porque vamos a perder moneditas seguramente se venden algo más pero bueno me da igual tampoco quiero meter mucho texto por aquí y antes de abrir el héroe vamos con las mejoras de más 85 bueno vamos a terminar de abrir esto ya os digo han metido a peleas metió a manéas metió zambrota y jugadores auténticamente bueno se ha levantado pensaba que era marquinhos pero claro marquinhos en evento un evento marquinhos no puede salir liada liada de la buena descarta mataba por culo vamos a seguir de momento no se están tentando me por ahí así que vamos a abrir un sobre 85 vamos a aprender al juego por lo menos algo de evento por algún icono cualquier cosita si se agradece la verdad garras comido 85 y el otro de league que encima creo que lo tengo interferible exactamente muy bien muy bien o bueno lo metió en una mejora de más 85 de nuevo y me la pela la verdad así que vamos a abrir sobre todo de cara eso a calentar el héroe no sé tío el héroe me da buen rollo me da buenas vibraciones lo tengo por ahí casi lo abro sin querer vamos a terminar de abrir esto que son un poco los que me gafan el tema de las mejoras y tal este año o tienen la cuenta tocada o no te merece la pena ni de broma tío pero en serio ni de broma brasil francia holanda ni un juego especial no se levanta siquiera m y quién es del villarreal dan yuma medio 82 que es locura tío dan yuma y la porta como se llame ese jugador raro sobre de dos jugadores más 85 venga hombre levántate algo especial algo de evento tío qué pasa aquí otro medio español delante los centros y hago hasta 85 repetido de nuevo dios serio este creo que está intransferible también increíble tío serio en serio tío bueno esto funciona así nos vamos a hacer una mejora de más 81 y realmente estamos haciendo sbc para intentar sacar cosas buenas y lo que estoy haciendo es quedándome sin carta porque me está saliendo en cosa que lo que tengo ya encima ha repetido ni lo puedo vender porque es intransferible y lo tengo ya intransferible y tengo que hacer otro sbc para gastarlo esto es el cuento de nunca acabar vamos a abrir el equipo de la semana este se lo mandó para arriba y donde está que no me equivoque abre el héroe de primera vamos levanta te dio si lo tengo por lo menos lo puedo mandar intransferible braín creo que lo tengo no transferible creo no recuerdo que me ha tocado ninguna cosa así por lo menos intransferible de momento está la cosa regular vamos a rezar un poquito por el héroe que apañe esto porque menuda tunda le estoy pegando al equipo a las medias de todo para que no toque absolutamente nada es impresionante estos son sobres también intransferible no te recuerdo ni siquiera desde donde vienen estos sobres además me tocan intransferible que ya tengo intransferible y mira que he gastado casi todo lo intransferible en el club pero que hay una especie de talismán para que te toquen jugadores para reciclar y eso media 90 md acaba de entregar en la mejora del equipo de la semana y me vuelvo a tocar otra vez bella arabi es bueno a pilladas y se este tío vamos a descartar lo que da igual sé que se vende pero vamos a descartar los dos sobres que dan sobre de dos jugadores más 85 y el sobre de héroes más 89 o sea máximo 89 asegurado puede tocar algo y salvar el opening realmente 85 algo de evento que ellos que no puede ser que poca vergüenza se tiene el robertson que poca vergüenza en serio 10 ni un jugador de evento ni ni un corona de estos malos tíos y encima intransferible otra vez yo me voy a pegar un tiro a los cojones lo que tiene que descartar y después lo repesco en la app si es que tengo porque es que pasó a meterlo más en sbc porque tengo que meter ese y aparte de meter ese tengo que meter 34 media 84 un medio 85 al final que me estoy quedando sin media o sea estamos aprovechando el black friday abriendo todo lo sobre y tal para quedarnos sin media y sin nada así que ahora sí vamos con el héroe de la world cup con máximo 89 de media vamos a dejar tres segunditos que la gente vaya abriendo que le vaya tocando los peter creado los campos y tal a esta gente a esta banda de mortales les damos nosotros en 3 2 1 sobre de héroe asegurado los focos se levantan como no español lateral izquierdo cap de vila toma quería fichar los 330 que se puso en 370 probablemente el mejor lateral que hay actualmente en fifa probablemente el mejor lateral izquierdo que actualmente en fifa por fin ha salido uno que in game es mucho mejor que mendy por fin ha salido uno tío cuando he visto español digo tío quién era que ni me acordaba quién era español porque ya estoy tan obsesionado con cual abro a una de estas se levantan los focos me toca una media y la media españoles me toca un jugador de 83 de media o un jugador de esto en plan que es media más alta pero es rango mínimo porque te toca francés o lo que sea tú dices pues son mbappé pues un cristiano puede ser un yo que sea un mes y cualquier jugador pero tú sabes que si español es una carta que nos vale dinero ataque alto normal en defensa es un jugador que te lo digo de verdad quería ficharlo e incluso cuando termine esto rebotará el precio bastante tiene un libro potente tiros lejanos yo creo que tengo ya lateral izquierdo para todo el juego esto es como prácticamente que te toquen el icono roberto carlos está bastante bien tío aceleración 92 velocidad 89 no es un lucio no un ya ya dure no es un jugador mega top pero dentro del rango de los utilizables de los buenos es un lateral izquierdo para todo el juego vaya posiciones lateral izquierdo y carrilero izquierdo está bien además de la liga santander y ya sabéis que se dan ellos mismos la química muy bien muy bien no sé contento para como estaban saliendo el tema de las medias los y todo ese tipo de cosas bastante contento la verdad